Se me ve muy bien Bienvenidos, bienvenidas chicos y chicas Un día más A la región de Kamurocho Como sabéis He cambiado un poco mi setup Me he repanchingado, digamos Un poquito mejor Y nada, bueno, hoy vamos a volver a Kamurocho Como estoy diciendo Vamos a echar un Un rato bastante agradable La cámara la tengo super alta, la verdad Pero Estoy cambiándome el setup un poco de la habitación Y tengo que modificarme Tengo que cambiarme esto, vale Owned, vale Y nada, así que espero que os guste Seguiremos A ver, espérate Que más Segundo, que me han visto, hay tres Y ahora le voy a dar lo suyo No os penséis que aquí nos vamos a cagar de esos imbéciles Vamos a ir a por ellos Pero quiero abrir bien un segundo, una cosa Para dejarme todo aquí ya listo Evaristo Muy bien Pues nada, aquí vamos aquí chicos y chicas Un poquito con el tema De Kamurocho Vamos a empezar dándole un palizón Aquí a los imbéciles estos Ah, mira, se me va a oír de que están mis socios ninjas Estamos bastante tochos, la verdad Estamos bastante tochos Y esto, pues fíjate El kato este le da un kate y palma Bastante sencillo Sinceramente, mira Ahí está el chino El americano Asi... Vamos El samurái A ver Pum, pum Papá Madre mía Pam, pum Toma, socio Y dale otra Claro, si esto me sale, dale otra Perfecto Con repetición Que cinemática, nene A ver tú que te queda Pagatón ¿Ah que no? Pues ya está Una pataica, una pataica Y se va al carallo ¿Cómo os quedáis? Y siguen explotando las bombas Que da igual Así que bueno Eso es lo que estábamos viendo ¿No? Vamos a ver un segundo Creo que lleva una buena velocidad de bits ¿Verdad? Y a mí se me escucha bien Voy a comprobar un segundo Dejadme Vale, creo que se escucha bien, ¿no? Si ve que se escucha algo mal Me... Me van contando ustedes Señores Y señoras Bueno, vamos al lío Nos habíamos dejado esto un poco Con el tema de... Nos habíamos dejado esto exactamente No me acuerdo Estábamos buscando el tema de... De los millones Pero claro Me había entretenido un poco Con todo el tema de... Por cierto Aquí debemos que ir Con todo el tema de la amistad Es que por el juego y demás Y ahora como me han dado Unos cuantos palos Vamos a ver No tengo ya ninguna cita Ni nada de eso Pues perfecto Tengo aquí también un par de... De amistades Que todavía no tengo bien labrada Pero bueno Me da igual No me corre prisa Ya sabéis que por aquí Por Camul 8 Puede pasar cualquier cosa A ver Mensajillos Mi novia Si es que ya vuelvo a decir Que la tengo... La tengo rotísima Chicos A ver que me dice mi novia Sana mi ama ¿Te acuerdas de Kabata-san? El que estaba hablando Sana el otro día El tío que se apuntó a un pollo Porque pensaba que salíamos juntos Este va Este ya dije que iba a tener problemas El mismo Viene a mi concierto hoy Pero parece que todavía sospecha algo Sobre tú y yo Vamos a parecer una buena pareja Lo tomo con humor Vaya Si vas a tener que causar algún problema Dímelo Pero seguro que estarás bien Veremos tú Veremos a ver si no nos va a causar Un problema aquí El amigo Este al final Ya os digo yo Que nos va a causar Algún problemilla que otro ¿Eh? Mishimashi ¿Y era aquí? Ah, no Es aquí Ah, vale Es verdad La chica esta Que no sabía hablar Que no sabía hablar idioma Pero ahora mismo No hay ningún cliente ¿No? A ver Hola, ¿qué tal? Y acá me están Acaba de preguntarle a un Wespe ¿Would you like to Would you like ¿Eh? ¿Would you like me to hold your cabex? Wespe lleva un colés encima Y de repente se quiere ayudar con eso Cabex No era la palabra correcta La cuestión es que le he ido de alguna parte No tengo la punta de la lengua ¿Qué puede llevar un empleado de hotel? Las maletas, coño Menos mal que estamos aquí también para Para enseñarle inglés a la gente Chicos, ya sabéis ¿Eh? Imagino que en inglés sería menos confuso Cualquier cosa que lleve encima Se considera package Hasta el dolor Ajá, ya veo que era un experto en idioma Habría un montón de... Vamos Vale Vuelve con el vagabundo ¿Dónde nos hemos quedado hablando de vagabundo? Vamos a ver expediente Ah, el vagabundo Vale, que este era lo del tema Ah, hemos hecho la misión esa super bizarra Sí, sí, sí Vale, seguimos con el tema del robo Porque decían que puede haber un vagabundo Que por lo visto también puede estar involucrado Veremos a ver cuánto hay de verdad y cuánto no Vida la tengo al máximo Sí, vamos a ir directamente al grano, ¿no? Un poquito Ya la veremos Ya la vamos después a otros sitios diferentes Vale Ah, mira ¿Qué pasa, tío? ¿No habéis conocido todavía a mi socio? Toma A ver Claro Mira, hay un puto policía por todo el barrio Es que yo me quedo flipado Aparte de esta, hijo de puta Muy guay ¿Esta? Ah, a ver si me queda tú Espérate, toma Placatrón Perfecto, ¿no? Se lo va a pensar dos veces la próxima vez que quiera Que quiera hablar con nosotros Que nos quiera molestar A ver, estoy yendo en la buena dirección La verdad es que no Por aquí ¿Eh? 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 Vale, 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 vale Vale, pues vamos a seguir un poquito por aquí Mira, objetitos Que hace tiempo que no cogíamos Dios Vaya patalacas me llevas Nos cuenta Sluncilla, ¿eh? Aquí hemos vuelto a Camurocho Ya me ha mandado un mensaje mi novia No sé si te acuerdas, Nacho Que decía Decía mi novia lo de que había un tío Que no quería que fuese un novio Que era un loco de esto Y nada Pues ya Voy a tener al final que enfadarme con él, ¿eh? Con mi novia no, ¿eh? Ahí Hierro sucio ¿Qué pasa, tío? Lo siento Anda Ay, 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 ay Perdón A ver Ah, mira Es un ocio Ocio, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? Hostia, una bici ¿Dónde vas a agarrarme? Imbécil Escucha Que me he quedado con tu cara Mira, se lo ha dicho Que me he quedado con tu puta cara Imbécil Tu menos, menos Iwasaki Te parece mucho a una fucking shit La buena paliza del novio celoso Es que al final voy a tener que buscarlo ¿Sabes? No Culebra Es un cille Y no quiero No quiero Pero voy a tener que ir a por él A dejar las cosas claras, ¿sabes? Que se puede ir por otro Se puede ir de otro modo Pero no Este ya al final Lo que quiere es garrote vil Socio Nacho ¿Por qué le hace un peineo de eso? Socio A ver, un segundo Esos movimientos te los ha enseñado Bruce Lee O que pues Prácticamente Bruce Lee Eh, mensaje nuevo Yo estoy al loro en cuanto me suena, ¿eh? Podemos quedar otra vez Tengo que decirte algo Claro que podemos quedar Como tú, que ahora es cari Son los que necesito poner en orden Mis sentimientos ¿Quieres quedar ahora? Pues venga En la plaza del teatro Tengo ganas de verte Esta va fuerte, ¿eh? Le compro un regalo a Sanachan Antes de la cita Seguro que el de Marché Tiene cosas bonitas Otra vez a la puta tienda del de Marché ¿Era esta puede ser? Don Quijote No, era esta, ¿verdad? Naotaro de Marché Pues nada, chicos Tenemos que ir a comprarle Ya sabes Eh, las habilidades Nacho Las va adquiriendo aquí En habilidades Por cierto, tengo ya una buena pasta Aquí te vas pillando Las diferentes habilidades Vas mejorándole y demás Potenciador de salud De ataque El velocidad Ah, bueno, es que hay que buscar libros Hay libros por ahí sueltos Que no sé dónde están Y los libros te van Te van dando habilidades diferentes Lo que sí tengo es de parroquiano Beodo Y prácticamente alcohólico los tengo Coraje líquido Valencia líquida Y valor líquido Te tocó las bolas del pinball Y ahora Quiere estrujarte la antiestrés Efectivamente, Nacho Y bueno, luego esto Al comer Rebastresco mis chakras Pues me pongo Luego de batalla Aquí hay un montón también de ataques Cancelar el paso evasivo Que sí La carga del tigre La fisura del flujo No sé cuánto Aquí hay una serie de habilidades Tornado creciente Hay un punto de habilidades Pero quiero acumular ahí un montón No, habilidades bloqueadas Eh, coincidencia de corte Esto es nada Destructor silencioso Al seguir los objetivos Al menos para la que te descubran Si rompes algo Hombre invisible Objetivo apuntado Esos son Vamos a pillarnos Estas no Estas no hacen daño, Nachillo Hay que leer más, coño Ir auténtico Nachillo Digo, slumcilla Inercia Estos al seguir los objetivos Que sí que hay de secundas adicionales Para reubicarlas Eso me la suda Eh, reduce mucho el efecto Que tiene el viento en tu droma O sea, al final Al final me lo gasto aquí Delante tuya Me lo como delante de usted Como decía aquel Ampliación de tiempo de foto Dicen que si te lee El Micho Aprende la postura del tigre Yo he escuchado Que si te lee otro libro Aprende la postura del tigre Guiño, guiño Eh, despegue Este está pepino Despegue turbo Permite comenzar la carrera de drones Con un acelerón instantáneo Pues claro Lo pillo Profesional en habilidad Demanda un logro y todo Por cierto Quería ver eso Y no lo he hecho al final Tío Con el ansia de conectarme Aquí en directo La mierda del pantallazo Ese que sale Tirada de precisión Reduce la velocidad Ah, esto es lo de los dados al cubo Que jugamos el otro día La locura esa Eh, Nacho ¿Tú me sabrías mirar Culebra Si en la play Si en la play Se puede hacer eso Lo de que Se puedan ver los logros Y demás Porque me toca un poco Los huevos La verdad Que no se ven los logros A la pequeña Hostia Un callejón Espérate Toma ese tío Toma, espérate Si tengo aquí para todo Hostia Me vaya a la cárcel Perfecto ¿Y tú qué quieres? Jate Yamaka ¿Cómo se llame? Hirabashi En la boquita A ver ¿Y tú? Es que te merece una bici Es que tú te mereces Una bici Yo sé que tú tienes muchas ganas De ser un ciclista Toma, cójela Cójela, socio El auténtico ciclista El auténtico The real one Y no se te ve lo de la puta policía Que supuestamente Si te dieron un rato peleándote Llega la policía A ver si en alguna de las peleas Lo hago Pero como no me duran nada ¿Sabes? Pues Me los follo Me los fo Gracias Ah, estos son malotes también Están mal que estos lados ¿Qué pasa, socio? Espérate Espérate ¿Que me he cargado uno y todo? ¿Una pataica? Una pataica Una pataica Una pataica Una pataica Claro Oye La última vez Que te para Mis patadas Subnormal Hoy 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 no A ver, Kato ¿Que te voy a dar un Kato? ¿Esto no te voy a dar un Kato? Si es que todo se llama así Si es que ya está Cogen la bici y para adelante Y está tan tranquila Mira, dame un paseo Y diciendo Aquí no ha pasado nada Haz como si no estuviese aquí Vale Salto pared Salto patada Eso ya me lo has dicho mil veces ¿Cómo voy de dinero? Por cierto 195.000 Bien Bien, bien, bien Hola, ¿qué tal? Le marché Machi, machi Uy, está parada Así es como me hace yo amigo de este Así es como me hace yo ¿Cómo será? Pero si no me dejas hacer el dobladillo El traje quedará muy suelto Los trajes tienen que ser como las mujeres Sueltas, baratas Y que no sean pesadas Dios Qué comentario Más cuñado, ¿no? Los cara mierda de toque como tú Soy un inútil Siempre haciéndome perder el tiempo Dios Eh, no puedo quedarme de brazos cruzados Escucha Escucha que nada Es un Kani Oh, ya que a mi Sama Cómo puedo ver el traje de este cliente No le sienta bien ¿Quién es ese niña de pacotillas? Solo quiero que por un maldito traje Y estáis montando un circo de la hostia Eres tú que está montando el numerito Amigo Que el modistito no cierre el pico Y siga dándole vueltas A lo de arreglarme los dobladillos Uff Uff Como ya dejante, señor Si arreglase muy ligeramente El dobladillo del pantalón A lo con esto Repitas como el ajo, tío ¿Por qué no te cose esta boca? Dame la aguja Y ya te lo hago yo Hostia, qué bomba Estoy mirando y pone que solo se ven Los trofeos Bueno, aunque sea Man, que sea eso, tío Aunque sea Eh, puedes dejar de gritar Está molestando a los demás clientes ¿Sabes con quién está hablando? Tokio te toca pelotas Si streameas con una capturadora Ah Pues entonces ¿Qué le foca? ¿Qué te foca? ¿Qué tienes que ver? ¿Para darme órdenes? ¿O remote play? Pues entonces Que le jodan Gracias por buscarlo Culebra Ahora es un pirámide Una orden Solo que te comporte civilizadamente Madre mía ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo puede estar siendo así Un establecimiento De postín, no? ¡Hombre! Buenas noches Juanillo ¿Cómo está usted, caballero? Lo veo Está fascinando a los demás clientes Sobre todo con esa fregona De vello púbico A la que llamas pelo Lo de remote play Puede ser fácil Pero lo de remote play Es que lo puedo ¿Cómo va exactamente remote play? ¿Me toca descargar con el PC? O algo así Vale Es tu falta de modales La que está molestando a la gente Ten un poco de respeto Ya sé lo que es el respeto Vamos afuera Si tiene huevos ¿Vamos afuera? Madre mía Seguro que si estoy bien Vengo en 10 segundos Hostia Qué paliza Menos más que vaya a estar aquí presente Del palizón que le voy a dar Al imbécil este Ya se va Vamos a relajarte Con los pantalones de este me llaman Estoy andando como un gilipollas Y todo por tu culpa Te voy a plantar el pie en la jeta Vulgar y violento No puede ser más coñasto Preparate para la elección guapera Estos que hablan tanto Matones Yo uso mucho el remote play ¿De qué habláis? Pues tío Para el tema de Que se me vea Me acabo de conseguir por ejemplo Un logro Y no se me ve Y quiero que se me vea Cuando Bueno Que lo veáis vosotros Hostia Hostia Pues toma Toma socio Te he pegado a las rodillas Pero tienes la cara sangrando ¿Tú sabes cómo Sabes cómo urula eso o no? Ah bueno Es que me todavía cambia Por cierto A la habilidad del tigre Oye, oye, oye Ah cariño Hay que cubrirse al otro He equivocado el botón Socio Que te estaba fijando Toma socio Que te va a ca... Aquí he cerrado Mira lo perro Esto como se hacía Como se hacía Los juegos de pelea Ya se lo ha pensado ¿Qué nariz acaba de pasar? Que te llevo un parizón No me haces la bronca Se me iba a largar De esa tienda de trapos Un momento Señor Por último Te he dicho Que no me importa una mierda Me largo de aquí Le ruego que espere Creo que el problema Ha sido mi dificultad Es pensarme correctamente Deme otra oportunidad O sea Después de que te llevo Un palizón de tu vida Te va a quedar ahí Voy a mencionar El señor Me ha recatado De que la suela De su calzado Está muy desgastada En comparación Con lo bien que luce He asumido Que su profesión Requiere grandes caminatas Hostia Mira si es un rapero De los noventa Para que aparezcan Los logros De Steam En el directo Bueno es que estoy con la Play O sea es la Play 4 Por eso te digo Lo pensé el otro día Tío Lo de hacer el tema De De ver Cómo se podía hacer Para que Es que si saltan los logros Me tapa a mí Prácticamente La pantalla entera Y era para ver Si había alguna manera O dar algún permiso Dentro de la Play Para que Se viese Pero se ve que no Si ajustase el doble de video Eso sería más fácil Moverse comúnmente Reduciría el desgaste Del zapato Por eso mi traje Tiene un aspecto tan cutre Precisamente por ese motivo Me encantó Confesionar al otro Que le siente como Cuando pesa un traje Eso que lleva ahí Bueno supongo Que puedo dejarlo En tus manos De profesional Perdón por el Amo un traje chulo Será un plazo Y este anda que Anda que esté Todo gracias a usted Yagami-sama El mérito es tuyo No me entiendo De atención personalizada Por lo que veo ¿Puedo coser el traje Que le comente antes? Venga Me desco un traje Biencita De puta madre Eso estaría muy bien Pero ¿Cuánto me va a costar? Después de todo lo que he hecho Me traje Corre cuenta De la casa Vamos Todo lo que sea gratis ¿Que no sabes tu talla? Pues si no sabes Tu propia talla Tiene un problema Yagami Es que llevas mucho tiempo Con esa chaqueta de cuero Sin quitártela Eso quiere ¿Verdad? Ya decía yo Es parte de mi trabajo No daré mucho En tener el traje Visítenos cuando quiera Para recogerlo Es un placer Deja Le va a encantar Venga socio Pues si Volveré pronto Pues si tengo que volver ahora Que os pongo un regalo A mi novia Tío En fin Ahora me van a hacer cargar Vale Decirle ¿Qué pasa tío? Y ahora Ahora no lo tienes O sea Ahora no tienes mi traje ¿Qué hago con tu puta madre? Oye Le hemos regalado A ver Le hemos regalado a mi novia Es que vale mucha pasta No tengo pasta Para comprarle estos relojes De este tan feo Tengo uno Los pendientes Diseñados por una célebre estrella Voy a tener que darle Los pendientes De la célebre estrella Porque este es para Mujeres maduras Que no Un toque Elegantes corazones Que te permite madurez Pero con un toque singular Esto que parece Un candelebro Estos sutiles Penentes de perla blanca Demuestra que la superfíder La más buena Pues venga Ya está Es más convencido Total Si es por gastar Si es por gastar Ya sabéis Para que el payback De Japón Aumente Si es que no lo queréis ver No queréis verlo Que se están quedando jodidos Y si ahora vuelvo a entrar Que no tienen fuentes naturales No tienen recursos naturales Nada tío Que te pires Que no me has dicho Que la próxima vez que venga Cabronazi Vamos a ver Como le sienta Vamos a ver Si le gusta el regalito No eh Vosotros que pensáis Que le va a molar o no ¿Dónde he quedado yo? Y es que va a estar El pillado de la cabeza ese Eh Va a estar ahí Pero vamos Seguro Así que ¿Por qué no me paro? Hmm ¿Esto qué es? Agencia de detectives ¿Qué va? ¿Y aquí hay alguien? En la En mi edificio hay alguien Quiero ir a comer A algún sitio Que no haya ido ya Kentaosumi Shushijin Venga Vamos a ir aquí Al Shushijin primero Vamos a recuperarnos Para no llegar a hecho Una defensa Número Ostras Un vanidoso Yo he visto a Miyotuchi Ah mira He venido por esto Espera Toma Ah vale Espérate Oye 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 Que también Que también No me he curado Que también No me he curado Que menos mal Que está mi socio El americano Japonés Este es el Este es el Judgment Tío A ver El Judgment Para Play 4 Es de los de la saga De los cráteros De la saga Yakuza Un spin-off Que sacaron Y da la casualidad De que justo Es también el primero Que sacan Desde que salió Desde que salió El de Play 2 El primero creo El Yakuza 1 El primero El primero que sale En español Si si Es de los creadores Es de los creadores Es de los mismos El mismo equipo El Ryo Ryugagatou Se escribe así Espérate Que yo me he venido aquí Con mis japoneses Andas por casa Y esto es Ryugagotoku O sea Digamos que esto Es de la compañía Esto es los estudios Esta es la empresa Famosa A ver si se ve bien Es que con esta cámara No se va a ver Una mierda Pero bien Juegazo tío Pero puto Juegazo Japonesada De las fuertes tío Una japonesada Bastante importante Llamo ya Por cierto Está bien puesto ¿No? Capítulo 8 Este es ya el capítulo 8 Que estamos aquí En directo Y está bien ¿No? Vale Es que está Joder tío Con su puta madre Ay directo Es que esto No sé por qué No se me cambian De la consola La tía A ver En directo De Judgement Y ya vamos Por 8 Y la verdad que El juego Me estuve viendo El otro día Son 12 capítulos Y voy a ir Todavía por el capítulo 3 Y te digo Llevaré Que no me importa Lo voy a hacer Ahora mismo Cuanto llevo Vale tío Llevaré La friolera De Casi 13 horas Llevaré ya Y voy a ir Por el puto Capítulo 3 Imagínate Estoy aquí Con el ansia Vale Más y más Y mamá A ver Ah Aquí se había entrado Alguna vez ¿No? Claro A ver Tu socio Claro Que tienen Todas las mismas Voz Me voy a comer ya este Ahora me voy a comer este Claro Es que está el tío Supo de miso No El bot de error Ay Es que hay una habilidad Para poder comer más Fuera Una vez que la tenga Bueno Y hay que ir a todos Los restaurantes Comerte todos Los tipos de comida Yo que sé Hay un puño De personajes Cuando desbloquean Más personajes Digamos de la calle ¿Ves? Como este Se te van Se te van desbloqueando Muchos más eventos Por la ciudad Y demás El zumo de judía Yagami-san Yagami-san A ver Zumo de judía Y es de buenos Y tonto ¿No? ¿Cómo es el que se te trabajo? Eso no importa Yagami-san Tú solo dime ¿A qué se refiere Con zumo de judía? Una salsa hecha Con algún tipo de legumbre ¿Sabéis lo que es La salsa de judía? Será wasabi Me la juego ¿La salsa de soja? ¡No! Hostia Que imbécil soy El cliente siempre tiene la razón Siempre me están defendiendo El pulpico ese lleva Desde la última vez que vine a este bar Más te vale que sea pulpo nuevo Esto es de que las cosas que aprendes Hostia Que cagada ¿Cómo lo acabo de cagar tanto? Vivo en otro país Con mis padres Estudia y habla Un idioma completamente distinto Es de verdad Es que vivo en Japón Por eso te voy a estar A trabajar en el bar de sushi Terminología tan específica Ardo encaja Claro Espero volver a verte pronto Bueno Por lo menos Me ha dado algo de Algo de vidilla ¿No? Por lo menos Vale Pues ya que estamos Con el estómago bien lleno Papi Vamos a ver Que hemos quedado Que tengo aquí a mi novia Ya vaya esperando Tenía algo que decirme Muy importante Y yo creo que me va a decir Lo de Con lo que le dijo La vecina Bart Donde tengo novio Socio ¿Puedes estar tan sola aquí? Mierda Oye Tomas ocio ¿Qué te parece? Tomas ocio ¿Qué te va a gustar esto? ¿Qué te parece? A ver Vaya bigotazo De lleva de pelusa Bigotazo pelusero De los malos Además Y ahí va el tío Solito Mira Aquí está Mis socios japoneses Oye ¿Qué dices? Es americano Arigato ¿Qué dices el tío? No llama la atención Para nada Aquí tengo Alguien que ya dice La amistad Es que siempre pasa Esto a los yakuza Y Hay un montón De personajes Loquísimos Misiones Japonesas Loquísimas Pero está muy crema A ver Vamos a ver Com Aquí con mi novia Siempre llego yo el primero Nunca está ella Acaba de llegar ¡Ostras! Que se ha cambiado de look ¿Quién eres? Espera Hostia Que se ha cambiado de look Es un peluquín Así la gente no se conocerá Lleva gafa ¿Qué bomba? Me mola ¿Qué le debería regalar? ¿Qué le regalo? Esto que es que es para mujeres maduras Diseñadas por una célebre estrella Yo le pillaba estos Pero El último fue un anillo Demuestran que la simplicidad Es la máxima sofisticación Es que no sé si cualquier cosa Que le regale servirá O no Venga Se lo regalo No he grabado Tío Eso es una putada Venga va Tengo una cosa para ti Ah pues le molan Bueno Le gustará algo ¿no? Parece que le ha gustado bastante Bueno 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 Aún no me ha dado ni un beso Le damos ya cuatro citas Hemos estado en el salón Recreativo Hemos estado en los dardos Y en el centro de bateo ¿O hemos estado en el salón recreativo? Hmm Sluncilla ¿Te acuerdas donde hemos estado? Que no me acuerdo Sé que hemos estado en los dardos Seguro que fue lo último Al final no fuimos los dardos Porque pasó la movida Con el feo ese Vamos a ir al centro de bateo Batear 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 Uh Venga Y si le cae la peruca Al centro de bateo Es que no me gusta nada Pero bueno Hay que aprender Hay que aprender también Ah bueno Un día me la llevé a mi despacho También Y me hizo un curry Vas Que bomba Centro de bateo No es tan cudro Como lo imaginaba ¿Quieres que te enseñe Cómo se hace? Pues ya ve Lo que le he necesitado Que aprovechar Esta oportunidad Para impresionarla No puedo cagarla Dios Under pressure Dios Consigue todos los Home run Que puedas En 10 lanzamientos 10 rango superior Para avanzar ¿Qué dije? Claro mira El tío Mira, mira, mira No sé cómo se llamará Dios Pero me han ido a swing No sé cómo se llamará el gesto Pero buf Cómo batea el tío A ver ¿A dónde vamos? Pum Es que hace un home run Es jodido, eh Hosti Qué puto paquete 10 bolas, ¿no? A ver Si la tenés Ostras Me cago en la puta Qué malo soy, tío Tienes que hayas practicado Mucho más Oye, oye, oye Oye, oye, oye Ya me está Esto que está aquí con mi novia ¿Sabes? Manteca Que está aquí mi novia Manteca ¿Es mejor o no? A ver Es chunguísimo Chunguísimo Me cago Me cago en su puta Calavera Pum Qué chungo Segunda base No hemos dado los besillos Y no hemos metido un poco de mano Fua, ya sé Se me la tiró con efecto El hijo de puta, tío Cómo va a estar Hijo de puta, tío Que delante Delante de mi novia, tío Falta Falta Eso no ha visto Lo que es una patada de Pepe No sabes lo que es una falta Ya ves 0 de 7 home runs Venga La voy a impresionar Por los cojones, ¿no? Ahora se va a desenamorar Un poco de mí Oye, ¿ahora te encuentras bien? No No siempre soy así No te preocupes Todos tenemos días malos He quedado fatal Pues si es que Si es que, ¿qué? Si es que, ¿qué? Todo es culpa del slumcillo Todo es culpa del Del culebras, tío ¿Tienes que van a volver a tu oficina? Así podrás quitarte esa peluca Vamos a la oficina Esta va directa al lío, ¿eh? A ver si es verdad Se quita la peluca Y se quita Algo más Que no Que no es el tipo de juego No sé Hay cerdos de mente Se parece otra ¿De qué hablamos hoy? Vamos a preguntarle Sobre cómo te va ¿Qué habla del mundillo? Me estoy acostumbrando a la fama Lo único que me preocupa Una de las políticas De mi compañía discográfica ¿Qué te piden? Más 18 Su mayor prioridad Es promocionar talentos jóvenes Disponibles sentimentalmente No puedo tener una relación De pareja hasta los 27 Puta mierda Es que es Japón, tío Son japonesadas, tío Por eso estabas un poco desanimada No hay mucho que puedas hacer Eso va a ser un problema Eso va a ser un problema Es un problema para ti Vamos, sé que la tengo rotísima ¿Y por qué? ¿Quién sabe? ¿Te estás quedando conmigo? ¿O qué? Ja, ja, ja Es, pues, estamos tontandillos Y tonteo, y tonteo Pero darle del amor A una chica en un momento Sistema de su vida Me parece cruel No me ha pillado por sorpresa Además, siempre he estado dispuesta Sacrificando mi vida personal Por mi carrera musical Es que eso Eso lo estamos dispuestos mucho No suelo hablar que pasara Al menos Ya no estoy tan segura Quizá necesitas más Dos respetos para las personas Desde tu debut Has tenido muchas cosas En las que pensar También hay otro motivo Prometes no reírte I promise De verdad es lo que te lo dije Pero Me gusta a alguien Eso cuando escribías La letra de tu balada Te referías a una persona en concreto Ahora me Hace ser el consejo de expresar Comparar a mis sentimientos Sin tener que preocuparme De que sonasen artificiales Me la va a jugar Lo sabéis, ¿no? Pero si tengo que dejarle marchar No creo que voy a volver a escribir Con el corazón El amor es lo que impulsa Mi música ¡Buah! Vamos a preguntarle Una buena pregunta, ¿eh? ¡Hala! Un fracaso monumental Será mejor que le pregunte En otro momento ¡Mmm! ¡Mmm! Tiene que haber... ¡Joder! ¡Qué choto soy! Es que yo vi al grano Vi al grano Y a Hopo Y al final Hay que ir más A ver si me gustó Con este aspecto Completamente distinto De rubia ¿Cuál te gusta más? Me gusta más Tu color natural Por supuesto El rubio no me queda... ¡Hostia! Fierro los tonos más naturales Así que te gusta Las chicas con el pelo De un color poco llamativo Tampoco es eso ¿Y Lissi con flequillo? Bueno, sí Supongo Vaya Estamos aquí La tensión Se suena resuelta Preguntarle Vamos a preguntarle Eh... ¿Fingir que lo conoce? ¿O le pregunto quién es? ¿Esto qué es decir? ¿Fingo en plan? ¿Pregunto o finjo? ¿Me hago el tonto? ¿Le digo quién es? ¿Me hago el tonto? ¿Me hago más el tonto? Vamos A ver qué opináis Busa Ultras Yo sé que tenéis Algo que decirme Seguro Media hora después Nadie contesta Vamos a ver Esto no sé por qué va así Bueno, si no me va a decir nada Voy yo entonces a Hoppo por ella A Saco Paco Mira, pues ¿sabes lo que te digo? Que voy a preguntarle quién Voy a preguntarle Qué directo, ¿no? Joder Sí, madre mía Así que de directo funciona Creo que sé que no Al menos me hago una idea Lo que estoy haciendo es una foto especial Para estas cosas No me vendría mal una pista Para confirmarlo No es que me haga falta Ya sabes Seré generoso Seré generoso y tener una pista Eres la mejor Veamos El hombre que me ha robado el corazón Es amable Ideal Alguien que siempre te hace reír O consigue sacarte una sonrisa Aunque hayas tenido un día horrible El momento pastel este Lo vamos a tener que romper Con una Reventando cabeza A los yakuza Lo sabéis, ¿no? De hecho Parece que no es suficiente El tiempo pasa volando Deseando que se no se acabe nunca Por muy ingenuo que suene Parece muy partido Lo conozco No voy a decir nada más Yagami-san No he sacado nada en claro Vamos a hacer una fotillo Que una fotillo Siempre viene bien Una foto A ver Aquí una fotito ¿Vas a hacer un gesto tuyo Japonés? ¿Eh? Ahí está Todo claro Perfecto Fotaza Perfecto Es que así está perfecto Me la puedes enviar después Por supuesto que te la envío Y ya está Se me queda cara tonto otra vez Otro día que se va a hacer Yagami una paja La paja a mí Se va a hacer Yagami Ya tenemos más tiempo Sí Tiempo relativo Chicos El tiempo es un invento del hombre Pásate por aquí Cuando necesitas despejar Considéralo tu propio santuario De relajación No me vendría mal Una asistente nueva ¿Cuánto paga? Ya te avisaré Cuando haga números ¡Ostras! ¡Ostras! El hijoputa Si es que este es el hijoputa Que al final Este era Que nos estaba siguiendo Este era Y al final Se lo vamos a tener que enseñar Va a perder el contrato O sea Va a ser Van a ofrecerle O dejarme O dejar la música El tiempo pasa volando Pues claro Ya hemos llegado a nivel 4 ¿No? ¡Buah! Tenemos que volver a quedar A ver que te hagan Escribirme La tengo rotísima Chicos La tengo rotísima Venga tía Le frustramos la carrera A un artista Por amor O dejamos que el pájaro Siga su vuelo Yo creo que Hombre de muchos carreras Artistas O sea Artistas con talento Poco Espero que yo también Se me ha pasado el tiempo Se me ha pasado volando el tiempo Deseaba que el tiempo Se parezca Ja 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 Pero hablo Y soy el menudo Empalagoso A veces pastelero Tío Menudo pastelito Oh Ah Qué bomba Poniéndome su conillo Y todo loca ¿Significa eso? Es que no sé Qué significa Parece una nariz de cerdo No lo sé Sí Empiezo a entender Lo que siento Me voy a poner Pues yo no lo entiendo Estoy aquí en el medio Yo no tengo ni putea De lo que habláis Tío Eh Qué decisivo que te gusta El Sanachan Es que aquí Es más fácil por texto ¿Verdad? Siempre es más sencillo No me lo vas a decir Enfadado Ostras tío Eso está pesado tío Es más pesado Que matar a un A un cochino A ver Esos tío Deja de preguntarle Eh Yo creo que sí Podemos ir un poquito ya A donde tenemos que ir Vamos a ir a la mandanguita Y seguramente Para todo este momento Ya como he dicho De pastel Vamos a tener que Vamos a tener que ver Un poquitín de sangre O pegarnos en una Carrerica de drones Ah no Mira Mira Por ahí lo pego 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 ¿Qué pasa socios? Pobre de mí ¡Con Dios! A ver Espérate Que esta moto A los hover No Esa moto no se puede coger ¿No? Pero esta bici A ver Ven para acá Ya está Ah Y los coches no los rayo No podía rayar el coche Placatron Que no te levantes Coño Ya está No, sería una pelea Si son peleicas A ver La bici está del decathlon Dios, Dios Japo Toma esto tío Ese que te gusta mucho La Ahí ha pegado un Ahí ha pegado un Crujío bueno Muy bien Venga hombre Ya está Circulen Aquí no ha pasado nada Circulen Circulen El salto para ahí Que no me sale Tío Vale Chacho Pase ya Con la mierda Que me lleva Aquí hay una cosa Que he hecho de menos Que era En el Yakuza 0 Tío Había unos tíos Enormes Pero puto gigante Que tenían un pastizal De dinero También es que el juego Estaba más basado En el dinero Que este Y era increíble Las peleas Contra esos tíos Eran chunguísimas Tío Había como Dos o tres diferentes Y molaban bastante A ver Que me cuentas tú Te he ganado Claro que te he ganado ¿Qué pasa con Rodolfo? ¿No conoces alguien o no? Cuéntame Alguien que puede tener Más pistas O sea que me está dando Vuelta aquí Como un hijo de puta Ah O sea que una peleiga Hostia Si está sequísimo Más que el otro Que desface Hay algunos voluntarios Dando comida gratis Ostras Este sí que tiene la cara Mejor hecha ¿No? Acá Mutenroy Gracias Mi arma El maestro Mutenroy Qué grande Cómo se desangraba la nariz Cada vez que hay una chica En paz descanse Mutenroy Hay que ir al parque Que está en la otra puta punta Del barrio No pasa nada hermano A juicio Dios Hombre Qué pasa Que me he echado novia Tío A ver Me están pitando Secio No sé Con mascarilla Dentro del coche Si te la puedes quitar Cipote Un vagabundo Nos robó Un vagabundo Nos robó Para saber si sigue vivo Ah Es que este está involucrado De alguna manera Este al final Me parece a mí Que vamos a perder Una preciosa amistad Que tenemos con él Aquí sale humo de comida Pero no me dejas entrar ¿Verdad? Pedazo cabrón Ey Pero mira que de aquí Detrás de la moto Un plástico barato Mira Mira como van los coches De rápido Que de adelante Estoy yo corriendo Es que manda 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 guapos Tío Esto podría ser más Como un GTA Podría hacer un GTA De esto Y estaría guapísimo Un GTA Me refiero a que Fuese algo más abierto Tampoco pensáis Que esto Que hablo de otra cosa A ver Ya estamos aquí En el parque Que tarda en cargar Por supuesto Como no A ver Que nos comentan Por aquí Como que no Que me comenta Dicen Como que no A ver A ver A ver A ver Que no Que tenemos Por aquí ahora Seguro que El ladrón ese No aparece O sea El vagabundo Eso Tenerlo por seguro Ah O sea Que ven Apar Anda Vaya A ver Si me hable A puñetazos Con Claro Hombre Eres tú Espérate Ahí claro Me lo quito En el medio Claro Perfecto Mira como me lo quito A todos A todos Y no me toquéis Hijo de puta Hijo de La gran Puta Voy a venir aquí A pedirme Algo del bocadillo Toma cabrón Espérate Y ahora voy a coger La mierda esa Ya verás Os lo voy a explicar Pero os lo voy a explicar Bien Espérate Toma ¿Ahí está? A ver Eso es Es una vez que estoy Con la habilidad Dios la que salió ahí ¿No? A ver Toma Eso es Tú también Esto que tengo Como en el círculo Ah Toma por culo Los vagabundos Eso es decir Los homeless Fucking homeless Ah No me lo podes preguntar No sé que está muerto Flotando boca arriba La alcantarilla Esto se complica Un vagabundo en una cloaca Es solo más papeleo No te falta razón No te falta razón Su cadáver ya es agua pasada Qué cabrón Cómo juegan Con el cadáver de su colega O sea que le toque investigar Quien mató a ese tío O sea que vamos a ganar Para dar esto Soca Mataron a su amigo No tiene ni idea De que lo mate Porque ya me entero yo Un jacuza de clan Toyo Le estaba buscando Hum Ese mundo no es cosa nuestra O sea que aquí Hay peleiga Pues ya has visto que no Apareces de la camisa Vaya Mi compañero que era un pardillo Vaya Va a tener que hacer una visitita ¿Quién le mató? Que era un asesino Era un pardillo ahí Pero le mató Pues estando en la yacuza Hijo mío En cualquier lado Es que lo mató El de la camisa Es que con esa camisa Tienes pinza Tenemos que ir de paseico El típico paseico De GTA Ah pero que me siguen ¿No? Venga hombre Con la pesta cabra Vente Vente para acá Anda A ver Tenemos que ir Tal que A lo recreativo Pues venga Vamos Oye ¿Pero viene o qué? No me siguen ¿No? Yo miro para atrás Me la suda Lo que tenga delante Lo reviento Ah bueno Lo bueno es que ahora sí me encuentro Mira aquí está Vamos a ver qué pasa Si me cruzo con esto Oye Oye Espérate un segundo Hostia Dios Y ahora viene mi colega El japonés O sea El americano Me sigue en samurái Dios La sangre ahí En la pared Como salpica Bien 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 Listo ¿No? Pero mi colega No aparece Eso es lo que no me gusta Yo he tenido un amigo Que era samurái Iba disfrazado de samurái Bueno de ninja Por aquí Y no me aparece ahora Porque está aquí mi socio El de la camisa hortera Que por cierto Es que no te has quitado la camisa En todo el puto juego Tío Llevamos ya unas cuantas horas Tiene que echar una peste Una peste Que vamos Que tiene que tirar para atrás Una peste porro Que tira para atrás Aquí Ah yakuza ¿No? Oye que Anda Soy yakuza Dios Que soy yakuza ¿No? Espérate 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 Que este Me ha dado Este La quiere A ver Ya está Aunque esté en el suelo Le parto la boca Y listo Vale Vale Dios Mi socio Que bomba Me aplauden De fondo y todo Las chavales Me aplauden Relájate Hombre No te voy a hacer nada No te asustes Vamos a quedar Recreativos Ahora es que nos comenta Este tío Vamos Vamos al lío Yo creo que aquí Tiene que estar El capítulo A punto de acabar Aquí es donde se va a descubrir El pastelazo ¿No? Vamos a ver una película ¿No? Vamos a reventar otra vez Esto ¿No? Vamos a reventar otra vez ¿No? Vamos a reventar otra vez ¿No? ¡Vigashi! Disparade A mi aniki, a mi aniki Dispara, dispara El jefe Vaya Dios Dios Venga, vamos a por ello ¡Vamos! Y esta pelea no tiene que ser tampoco muy difícil, ¿no? ¡Wow! Pero muy mítica ¡Wow! Es que estos van a aturarme una puta mierda los imbéciles estos A tomar por culo un hombre Ahora es tú, ¿qué es el taburete? ¡Hostia! ¡Hostia! Espérate ¡Hostia, Figashi! Que te voy a reventar el chiringuito ¡Vaya! 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 Vale, vale, vale Oye, oye, oye Relájate un poco, ¿eh? Vale, me has dado, ¿no? Vale, espérate Vaya, aquí ¡Vaya! 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 Relájate Relájate Relax, don't do it Vale Pfff, a ver, ahora ¡Vaya! 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 ¡Que te despejo yo a lo otro! ¡Que te despejo yo aquí! ¡A lo otro! ¡Que te despejo yo aquí! ¡T 입... ¡habita fuera, hombre! ¡Está fuereísima, hombre! ¡Va por este, que está aquí solo, hombre! ¡Ya está! ¡No me quieres! ¡Estale! ¿Que vean un Cutee? Claro, vean un Cutee Si esto perfectamente lo inventaron a Uttersega Side , a más de una pata a la espalda, nene Claro y ahora que venga Aquí también se hace eso, ¿sabes? Vale. Vale, me ha dejado hecho pedazo. Vamos a cambiarme aquí. Ahora está el tigre. Vamos ahí. Oye, pues pasa. Está ardillo está fuerte el hijo de la gran perra. Perfecto. Perfecto. Como a mí me gusta que me lo cojan. Toma, ahí cabrón. Ahí es la máquina. No le dejes salir. No le dejes salir. Claro, que vienta en el foto. Anda abajo la habilidad de Dragon Ball. Imbécil. Escucha el pardillo. Escucha el payaso. Ya está. Y ahora la tienda está perfecta, ¿verdad? Claro. No hemos roto nada. Ni una sola máquina recreativa. No, pero te ha ido calentico. El otro, ¿no? Todo tipo de información. Mira el del fondo, como se ha quedado ahí con la cabeza. El señor Rolfo tenía que ser su contacto. Le mataron para ocultar la verdad. No, era de la oposición. Era de echarte a ti. Vale. 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 A por él. Vale Eso es lo que he pensado No hay acuerdo Alguien se puede Si casi lo sabe todo Porque está Hamura A su entera disposición Claro que lo sabe El mismo policorrupto Siempre El mismo policorrupto Se lleva el hijo de puta Todo el cash Prodolfo no era el único Que había más Ah no que ya estaba el otro Ya lo he investigado Pero no Nos la jugó Sucios hobbits Nos lo robaron ¿Queda ser capítulo? Con toda Con toda la tensión Por lo que parece ser ¿No? Pues no Ah no bueno Un resumen Ah que tú lo viste ¿Quién es? Vaya Listo Pero solo un disparo Está cagado Se mea seguro A lo meter aquí A llave A llave Los sobornos del mundo Macho Menuda manera De De dejarse untar Me Júrame lealtad, como si eso fuese todo en esta vida, ¿no? Júrame lealtad, así estamos Y quiero que la demuestres ¿Cómo voy a demostrarla? Que cabrón Que cabrón Listo Rodolfo se ha quedado listo ya Y al agua, ¿no? Pero no estaba boca arriba, o he dicho boca abajo cuando estaba en el cadáver Aquí hay algo que falla A mí me sonaba que ha dicho que estaba boca abajo Quién sabe Bueno Después de una año van a seguir la guaya A Mazzucane No vamos a detener nosotros, ¿no? Ahora no va a dar hasta pena, ¿no? En la vida Soca Vale, y si nos vamos ahí en todo el percal, imagino que este sí será el fin del capítulo, ¿no? Vaya weiscazo, ¿no? Claro ¿A qué tío? Tienes envidia de que este colega suyo, no tuyo, ¿no? Vaya Menudo pardillo Hostia A ver quién era mi papá Tienes un gran padre, ¿no? Tienes un gran padre Tienes un gran padre Y también, también hubo un abogado ¿Eh? Y... Cuando el abogado fue 15 años, el abogado a un abogado a un abogado a un abogado Hostia, qué momentazo de vídeo estamos aquí teniendo, ¿eh? Me recuerda al final de... al de meter aquí a Solís 4 Sus padres fueron asesinados, Dios Ya ves Ostras, qué gore, ¿no? Eso nunca lo sabremos Jamás sabremos eso Se suicidó en la escena del crimen Ostras, qué tío más hardcore, ¿no? Pues para eso no me han matado a nadie, hijo de puta No te interesaba, ¿no? No, pobre puta Y la tuvo, y la tuvo, seguro Le partirá, ¿eh? Se quedó embelesado, ¿no? Vaya, es no un yakuza. ¿Vale? ¿Ya se te ha pasado el cabreo conmigo, no? A ver, déjalo que nos vea. ¿Vale? 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 Ah, que si vas de blanco tienen más nivel o qué? ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Tía, le ha dado una civil y todo En la cabecita y todo No me lo puedo creer Lo matan antes Lo matan antes Lo matan antes al calvo Eso es tenerlo por seguro Yo lo digo yo que sí Un nuevo asesinado Kurimoto Kurimoto Sí, porque no aparecen en todo el juego Aparecen en juego solo para morir Dice que no es más que una oficinista Chío Pero va a hacer la cara Y luego, lo matan a la cara Especialmente, la cadena de 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 la cadena Bueno, va a hacerlea Vaya ¿Ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer? ¿Te pone al lío o no? Me imagino que eso Oye, hace cuanto que no lo llevo con mi novia O sea, me tiene que escribir ella Ya no puedo escribirle Bueno, pues ya está Muy bien Que llevamos una hora trece minutos, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles Sí Ah, vamos a ir por mi traje, ¿no? Decorar el cuarto con objetos ¿Qué objetos tengo? Si ya ni me acuerdo Elegir objeto Pango rojo Un calamar Qué cosa más fea Y el pango rojo Aquí Ah, esos son los pececillos Eso Vale, mis colecciones de pececillos No tengo ningún objeto para colocar No, lo dejo Sí, estupendo Un cambio de ambiente Decorar el cuarto, ¿no? Y no me puedo cambiar Vamos a verlo Vamos a reunirnos con Higashi Aunque verdaderamente quiero cortar Pero es que está tan macizo Este puto juego Hmm Dime qué pasa Hoshino Ha habido una frenta En el bufete de abogado Tienda Ha pasado algo horrible Ve para allá Cuanto antes Se complica la cosa, ¿eh? Se está poniendo el barrio Socio No es que estoy saliendo Con la pesta cabra Que me llevas, tío Aquí hay una misión secundaria Y parece que no hay ninguna más Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Voy a ir guardando Guardo Hombre, lo dejo justo Es que luego vernos otra vez todo Vernos otra vez todo No sé yo si va a ser lo mejor, ¿eh? Eh... Me voy a pensar, ¿eh? Vamos a grabar aquí Uno nuevo Y mañana Cuando vuelva al juego Ya veremos si Qué ves Qué subo, ¿vale? Que nada Muchísimas gracias a todos y todas Chicos por haber estado aquí Que un abrazo muy grande Y nos vemos otro día Chao, chicos Chau, 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 chau